Buenas tardes, en esa entrevista que te comentaban de Pedri, dijo que para su equipo de delantero centro ficharía a Haaland, que para él es un delantero espectacular. ¿Tú para tu equipo a quién ficharías, a Haaland o a Mbappé? No, yo los que tengo pues ya tengo que lidiar, al final ahora mismo no estamos para pensar en este tipo de fichajes. No tenemos esta situación privilegiada a nivel económico por desgracia, así que no, me quedo con los que tengo, que con los que tengo tengo que ganar, tengo que ganar títulos, tengo que jugar bien. El listón está muy alto, hay un nivel de exigencia máximo y tenemos que llegar a la excelencia y va a costar, va a ser una temporada difícil. Ya lo dije en pretemporada, en el GAMPER, que era una temporada difícil, difícil y complicada, que necesitábamos estabilidad, unión y bueno, en eso estamos. Quedan cinco meses para competir, sigo con la ilusión del primer día, de hacer bien las cosas, creo que hasta ahora se han hecho muy bien, se han hecho muy bien las cosas. Hemos ganado dos títulos la temporada pasada y ahora va de repetirlo, de repetir estos títulos y ojalá, ojalá podamos repetir un poco la temporada pasada y conseguir éxitos. Pero sigo pensando que vamos por buen camino.